sean todos bienvenidos a un flash informativo más en esta ocasión hablaremos de unos temas muy candentes en el mundo de los videojuegos como lo es el hit de playstation 5 el costo de una unidad externa de almacenamiento para esta misma consola y un retraso para horizon forbidden west y muchísimas otras cosas más te recuerdo que yo soy soul y este es tu flash informativo ya sabes si te gusta este contenido con tu apoyo una suscripción tu me gusta y ayudarme compartiendo ayuda a crear una comunidad así mismo puedes seguirme en redes sociales y ahora sí dentro flash informativo vamos a dedicarle un bloque entero en este flash informativo a playstation 5 y vamos a comenzar con que play 5 ya supera los primeros 10 millones de unidades vendidas en apenas 8 meses siendo la consola más exitosa de sony esta noche me voy a manosear de la mano de microsoft la cual a pesar de que esta escasez de componentes y consolas es que estas dos consolas están teniendo unas cifras de admirarse sinceramente si esto no estuviese tan difícil y con la situación seguramente estos números serían sorprendentemente más grandes para ambas consolas pero quedándonos con sony por el lado de los juegos spider-man mice morales ha vendido 6.5 millones de copias desde su lanzamiento el 12 de noviembre ratchet and clank dimensión aparte ha vendido 1.1 millones de unidades desde el lanzamiento el 11 de junio y returna la nueva ip de sony la cual ya es un éxito con 560 mil unidades vendidas desde el pasado 30 de abril seguro que en sony están muy contentos con las cifras las cuales son buenas pese a todo lo que está ocurriendo pero con una de cal siempre viene una arena y es que una de las estrellas que esperábamos para este año y te estoy hablando de horizon forbidden west el nuevo título de sony planeado para play 5 y play 4 este título si no te acuerdas muy bien estaba programado para navidades y parece que va a tener un retraso para el año 2022 esos bastardos me mintieron toda esta información viene de jeff group en su podcast guy and bomb en el cual el periodista de game beats soltó la bomba donde según sus fuentes apuntan a un retraso para este juego en el mismo podcast nos comenta que sony estaría preparando un state of play para septiembre en el cual darán un line up para fin de año y este podría ser el buen momento para anunciar este retraso de este juego sin duda un balde de agua fría para todos los que esperábamos este título en navidades pero pues todo retraso es para mejorar el producto final y sony no creo que permita que una de sus ips estrellas quede a medias no y ya por último una actualización para play 5 que ya te permitiría hacer la ampliación del almacenamiento de tu consola vía m.2 pci express 4.0 y más o menos ahorita te voy a dar una idea de lo que es esto como sabemos microsoft ya tiene resuelto este problema con unas tarjetas de expansión que la verdad son muy costosas y ahora sony está moviendo su ficha comentando que en una actualización que se encuentra aún en una fase beta para algunos usuarios seleccionados en algunos países la cual permite conectar unidades ssd en formato m.2 pci express 4.0 que estas son las más actuales que existen hasta el momento este va a ser un requisito mínimo para todas esas personas que quieran hacer un upgrade a sus a sus almacenamientos y es que estas unidades deben alcanzar velocidades mínimamente de 5500 megabytes por segundo y de ahí para arriba entre algunos de los modelos que funcionan son los samsung 980 pro estos deben de ir preferente con disipador que esto ya lo está advirtiendo sony que el rendimiento no puede ser igual y ellos no se hacen responsable de lo que sean calentamiento de estas unidades por eso es que recomiendan el disipador y que el rendimiento en juegos no va a ser el mismo al que ellos manejan que obviamente va a ser a lo mejor un poquito menos pero es que aquí viene lo bueno y es que cada una de estas unidades samsung 980 pro tiene un costo aproximado de 220 euros de allá de aquel lado del charco y en méxico puedes encontrar precios desde 6.500 hasta 8.400 pesos algo que la verdad está a tomar en cuenta en muchos países de latinoamérica cuéntame tú si estarías dispuesto a gastarte más o menos dos tercios del costo de una consola play 5 para aumentar tu almacenamiento déjame tu opinión en los comentarios me gustaría muchísimo conocer todas las opiniones y ahora si no gratis hasta las patadas pero en esta ocasión son cosas buenas y es que la tienda ya reconocida por sus juegos gratis cada semana de los cuales seguramente ninguno vayamos a abrir o jugar y te estoy hablando de la epic game store que en la cual ya se encuentran disponibles dos títulos que estarán disponibles hasta el 5 de agosto los títulos son mothership goon y trine sin word 2 que si bien estos no son tan conocidos no dudes en pasarte y ve guardando espacio para la siguiente semana que es la buena en la cual se nos viene play tales innocence y speed brow estos van a estar disponibles desde el 5 al 12 de agosto no dudes por favor en pasarte si eres usuario del pc master race que play tales es un recomendado de mi parte que está muy bueno loco algo repetitivo pero la verdad muy muy bueno y ahora si hablaremos de los lanzamientos destacados para este mes de agosto de todas las plataformas el caloroso mes de agosto llega bien cargado de nuevos lanzamientos muy variados y para todas las plataformas los usuarios que posean una play 4 y un xbox one aún van a poder exprimir un poquito más el jugo a sus consolas con algunos videojuegos pues un poquito destacables no por su parte los usuarios de play 5 y series x y s las consolas de nueva generación van a poder nutrir un poquito más su catálogo con nuevos contenidos destinados a fomentar el entretenimiento en casa los usuarios de pc y nintendo switch tampoco van a tener nada que quejarse ya que hay varios contenidos que pueden ser de su interés y a continuación te enumeraré unos poquitos de los que son los más destacados de este mes y ve anotando por ahí en tu libretita de los que van a ser los que vas a comprar porque vienen varios muy buenos el 13 de agosto llega ades para playstation 4 play 5 y xbox el 20 de agosto llega ghost of tsushima director cut para play 4 y play 5 el 24 de agosto llega sniper ghost warrior contract 2 para play 5 el 24 de agosto llega kings bounty 2 para play 4 pc xbox y nintendo switch el mismo 24 llega aliens fireteam elite para play 4 play 5 xbox y pc y ahora si viene mi favorito que este va a caer y porque si vamos a tener alguna serie en el canal seguramente y va a ser el 27 de agosto no more heroes 3 para nintendo switch que te parecen todos estos juegos vas a adquirir alguno déjame tu opinión y tus comentarios de cuáles van a ser los que vas a tener tú en los comentarios back for blood prepara sus armas con un nuevo trailer de su beta abierta el 5 de agosto el juego desarrollado por los creadores originales de let for deep estrenará en una semana su primera prueba pública y nos muestra un vídeo para que nos vayamos preparando para aniquilar infectados esta primera prueba estará disponible para todos los jugadores de pc play 5 play 4 xbox series x s y one todos los que la quieran jugar comenzará el día 5 de agosto con un acceso anticipado para aquellos que hayan reservado el juego el contenido de la beta serán dos mapas para horda el modo jugador contra jugador dos mapas competitivos para exterminar a los infectados con tus amigos juega con mamá por primera vez así como el resto de los exterminadores evangelo holly walker o hoffman juega con hasta seis variantes de infectados en horda el matón el vomitador la escupidera el explosivo el machacador y la punzadora múltiples armas para probar explora el centro comunitario de fort hub y todo esto con retrocompatibilidad y cross play entre plataformas sin duda una beta que viene cargadita de contenido y pues la verdad muy a tomar en cuenta que si yo tengo acceso a ella estaré tomando algún gameplay o algo para subirle al canal así que mantente pendiente del canal suscríbete es un buen momento para que vayas ahorita y le piques a ese botoncito y te interés de todo el contenido que vayamos a estar subiendo de los futuros juegos que vayan saliendo y pues de esto ya había hablado en anteriores flash informativos y es que resident evil 8 fue analizado bajo la lupa de los chicos de digital foundry en palabras de rich ledbeater portavoz y encargado de explicar los diferentes detalles en el vídeo recuerda que los principales problemas causados por el drm eran las bajas de frame por segundo y que se encontraban en estos con las hijas de lady dimitrescu y algunas congelaciones inexplicables al derrotar algunos enemigos rich critica además el hecho de que estos fallos son tan evidentes que es imposible que desde capcom no se dieran cuenta antes de lanzar el videojuego por lo que es algo que ellos lo tachan como reprochable que sólo hayan decidido arreglarlos tras el revuelo de las polémicas que se había causado por lo del parche este que salió en el juego pirata que quitaba el drm y ahora que los fps se mantenían pues tenían que igualar eso ahora con esta actualización los fps se mantienen estables durante las peleas y las imágenes no se congelan tras eliminar a ciertos enemigos del escenario que sin duda es algo reprochable que desde capcom al ser su juego estrella de este año y pues la verdad que les dio un rédito económico no lo arreglen esos detalles que la verdad son muy evidentes y ahora sí pasando a esos mini flash informativos noticias que si bien te las comento de una manera rapidita no son menos importantes y comenzaremos con pokemon y es que gardevoid ya está disponible en pokemon unite pokemon de tipo psíquico y hada que podrás adquirirlo por 8 mil monedas de juego o 460 gemas de paga nintendo anuncia el cierre de doctor mario world para eos y android el 31 de octubre la gran n dejará de permitir compras de objetos de pago desde la mañana y abrirá una página para que los jugadores puedan consultar sus estadísticas tras el cierre de los servidores animal crossing new horizon recibirá nuevo contenido gratuito este año esto lo asegura totalmente nintendo que hay en desarrollo más contenido gratuito para animal crossing new horizon todo esto tras las quejas de la comunidad por la repetición de contenido del año pasado algo que pues la verdad está bien ya que este juego fue el salvavidas de nintendo el año pasado con sus increíbles y exorbitantes ventas y lo menos que merece es que esos fans que siguen todavía y que pues la verdad son muchísimos tengan al menos algo diferente si a lo mejor me convence nintendo todavía podría pasarme por ahí un ratito a visitar mi isla de coalition presenta una espectacular demo técnica con un real engine 5 en xbox series x los desarrolladores de los últimos giros war nos muestran el poderío del motor gráfico de epic games con una demostración que se mueve en la consola más potente de microsoft y continuando con monster hunter rise que se anuncia una colaboración con okami para el 30 de julio con más de 7 millones de copias vendidas en todo el mundo monster hunter rise se prepara para dar la bienvenida a la querida amaterazzo a finales de este mes disponible en nintendo switch y ya por último es que nintendo le cuesta mucho dejar morir las consolas y es que nintendo 3ds recibe una nueva e inesperada actualización de sistema parche de actualización que trae mejoras de estabilización aunque algunos usuarios sospechan que podría incluir cambios para combatir la piratería que la verdad es que ya te digo yo que no porque todo eso de seguro lo quitan un ratito y lo vuelven a poner dos segundos después pero bueno agradece que todavía sigan recordando a esta gran consola y esto mis amigos fue tu flash informativo te recuerdo que esta sección está disponible los días martes y sábado de cada semana y la subo más o menos por ahí entre la 1 y las 3 pm en horario del pacífico te recuerdo que yo soy soul si te gusta este contenido ya sabes que puedes apoyarlo con tu suscripción tu me gusta y compartiendo este contenido nos vemos en una siguiente edición gente chao chao chau